¡Uh! ¡Voy a verlo! ¡Voy a verlo! ¡Ven a verlo! Es esta ¡Voy a verlo! ¡Voy a verlo! ¿En serio? ¡No te parece! Bueno y por fin llegamos al primer puesto ¿Qué mierda era eso? Vamos a repetirlo ¡Vamos a repetirlo! 346 minutos más tarde Bueno y por fin llegamos al primer puesto ¡Ahí! ¡Quieto! ¿Qué mierda es esa puta sombra que está pasando hoy? Vamos a repetirlo una vez más ¡Pronto! 38 horas más tarde Bueno y por fin llegamos al primer puesto ¿La ven? ¿Vieron esa sombra? Por fin llegamos al primer puesto ¿Qué es esa sombra que está ahí caminando? ¿Cuál es esta mala? ¿Acaso...? Hmm... Esto es muy extraño chicos Sin dudas esto es muy raro ¿Acaso esto será una conspiración del número 41? ¿O acaso...? ¿Acaso no será Gil? ¿No será Gil? Es clasificado por ahora Ah bueno, perdón ¡Gracias! Gracias por ver el video